La verdad es que contento porque había que ir al selectivo y bueno, este año tuvimos la posibilidad de ir, estaba acá bastante cerca, hice una buena posibilidad también, estaba en Luis Beltrán, así que bueno, cumplimos con ese trámite primero, que es el que exige la FAC, para poder después aspirar a ir al Mundial, que es en octubre, en septiembre, en Portugal. El selectivo fue, la verdad que fue interesantísima porque, claro, todo el mundo tiene intenciones, obviamente, y así que en la categoría máster éramos 50, éramos dividido en dos categorías, de 25 en cada categoría, que eso para nuestro deporte es mucho, porque es un deporte individual, obviamente, entonces estábamos todos, por decirlo de alguna manera. Primero y principal está, como te decía, el campeonato argentino, que está el 24 y 25, 25 y 26 de este mes, en Viedma, ahora de abril, para el cual estoy con un plan de entrenamiento exigente, bien para llegar a ese lugar, después hay otra fecha del argentino en junio, para el cual significaría que sigo con un buen plan de entrenamiento, y después de darse la posibilidad real, concreta de ir, que lo voy a tener que definir pronto para poder armar un entrenamiento, porque hay que pasar todo el invierno nuestro entrenando, que es duro, todos sabemos que nuestro deporte es en el agua y con la intemperie no es muy favorable para los meses de junio, julio y agosto. Bueno, agosto ya empieza a aflojar, por lo tanto ahí ya se hace un poquito más ameno entrenar y entonces llegar bien. Por eso te decía, es importantísimo poder definir si voy a ir para de esa manera hacer el plan de entrenamiento y poder cumplirlo. No, no, no.